Si las proposiciones P, Q y R son verdadero, falso y falso respectivamente, ahí era el valor de verdad de todo esto. Como acá dice respectivamente, significa que el primero que aparece, se le asigna el primero, o sea, verdadero. Al segundo que es Q, el segundo acá que es falso y el R el falso. Y ya está. Ahora vamos a ir reemplazando por acá, en donde estén los P, los Q y el R. Así que acá primero el P, acá está, es verdadero, ahora baja el símbolo O, ahora viene Q, Q es falso, así que viene por acá falso. Ahora negación de R, acá está R que es falso, y la negación de falso, o sea, lo contrario de falso, verdadero. Y ahora acá, el P que es verdadero, si, solo si, ahora negación de P, el P quien es, el P es verdadero. Y su negación, o sea, lo contrario de verdadero, falso. Ahora sí, como en las operaciones combinadas, primero lo que está dentro de los paréntesis, así que lo demás vamos a ir bajando. Verdadero O, falso, así que buscamos la tablita del O, que aquí está. Verdadero, después falso, a ver, B o F buscamos y aquí está. B o F es B, todo esto se convierte en B. Baja I, baja el B, ahora por acá, buscamos el cuadrito de la doble flechita, o sea, del sí y solo sí, que aquí está. Ahora, cuando primero es verdadero y después es falso, o sea, B, F, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? B, sí, solo sí, F es F, o sea, todo esto salió F. Ahora, dentro de este corchete, va bajando la negación y ahora esto. Buscamos el cuadrito del I, aquí está. Así que, verdadero y verdadero. Aquí está, verdadero y verdadero, o sea, los dos verdaderos salen verdadero entonces. Todo este verdadero. Baja, ahora baja acá el I y ahora el F por acá. Ya está. Ahora, acá primero, negación de verdadero, o sea, lo contrario de verdadero es falso. Baja esto, así. Ahora solamente falta esto, buscamos entonces el I. Aquí está su cuadrito. Y cuando los dos son falsos, ¿qué pasa? Acá está, cuando los dos son falsos, el I es falso. O sea, salió falso finalmente y este sería el valor de verdad. ¡Listo!